Bien amigos, en esta precisa participación tenemos la presencia del ingeniero encargado del área de limpieza pública y áreas verdes. ¿Quién nos va a detallar esta importante actividad? Ingeniero, tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, hoy día nos encontramos acá en la avenida Industrial, que es el camino hacia Centro Poblado de Lache, para hacer una limpieza en conjunto con los soldados de Chocope. Por tres días se ha coordinado esta actividad, hacer una limpieza, como les digo, en esta zona y en la entrada de Casagrande. ¿Cómo nace esta importante actividad, dado que en algún momento no fue atendida y prácticamente estaba afectando todo el ambiente? Bueno, no, esta actividad ya se ha venido haciendo anteriormente con el personal de la misma municipalidad. Se ha hecho constantemente la limpieza en esta zona, pero normalmente la gente vuelve a ensuciar, ¿no? Y entonces nos hemos visto conveniente, hemos creado conveniente contar con la colaboración de los soldados de Chocope, para poder realizar esta labor, ¿no? La participación de los soldados, bueno, nace justamente ante la falta del personal por este tema de la suspensión, en donde el personal de limpieza, bueno, por el momento se encuentra ausente. No, no, no es tanto eso, sino que hemos creado conveniente realizar una campaña para que la gente vea que se está limpiando Casagrande, con ayuda externa, para poder dar una mejora a los que viven por esta zona, ¿no? Y evitar de que estén arrojando nuevamente sus residuos a este lugar, ¿no? Muy aparte de esta limpieza del dicho sector, ¿qué otros sectores estarían siendo beneficiados con dicha limpieza? Bueno, nuestra intención es terminar toda esta parte, que es camino hacia el H, continuar con lo que es este camino hacia Facalá, y culminar con lo que es la entrada a Casagrande, que también constantemente limpiamos, y nuevamente ensucian, ¿no? Y algunas zonas dentro de la misma ciudad de Casagrande, ¿no? En otros periodos ediles se apreciaba que ciertos ciudadanos arrojaban basura, más aún en horas no apropiadas. Hoy en día se han tomado algunas formas de hacerles concientizar sobre todo, y si fueran reincidentes, ¿qué medidas estarían aplicando? Bueno, lo que sí, hay una sanción, hay una multa para los vecinos que arrojan, no en horas inadecuadas, sino en cualquier hora, porque esta es una zona donde no se debe arrojar residuos sólidos. Como lo vemos también camino hacia la sequía Paiján, que está colmatado, ¿no? Son terrenos prácticamente de la empresa Casagrande, que a ellos les compete hacer la limpieza, pero nosotros no podemos estar permitiendo que siga habiendo más contaminación, tenemos que hacerlo de una vez, ya, este, como le digo, en la coordinación con los soldados, para poder, este, terminar esta labor y dejar limpio Casagrande, ¿no? En un momento la parte de la avenida industrial hacia Facalá fue atendida por el programa Trabaja Perú, en la cual la limpieza fue óptima, y justamente los amigos mototaxistas, en algunos casos, son los quienes ellos arrojan las rasuras. Así es, este, esa parte se vio, este, se vio despejada de los residuos sólidos, este, en su momento, ¿no?, como fue el año pasado con Trabaja Perú. Esta vez Trabaja Perú no ha ahondado en ese tema, se ha dedicado más a lo que es áreas verdes, y nosotros estamos creyendo conveniente hacer la limpieza, este, casi constantemente en esta zona, ¿no? Nos falta toda esa parte de lo que es camino hacia Facalá, está bien colmatado, hay que, hay que ver si lo terminamos en estos tres días que tenemos de convenio con los, este, soldados, ¿no? En general hay un tema que estuvo convulsionado Casagrande con la tala de árboles. Son tres sectores que han sido afectados. ¿De qué manera estarían protegiendo los, principalmente los anexos que podría darse esta situación, dado que la, la supervisión o la guardianía no es pereine y prácticamente nos podrían sorprender? Claro, mire, esa tala que se dio, bueno, a nosotros nos sorprendió porque, bueno, nos informaron que iban, este, eran dos trabajadores que estaban en suspensión perfecta, ¿no? Bueno, se ha venido dando en dos puntos más en Casagrande. No sé cuál es el motivo de, de su tala que han hecho ellos, pero creo, creo, creo saber que es por, porque se les ha contratado seguramente para botar dichos árboles. En el caso de los anexos hay que, hay que ver si contamos con, con alguien que, que resguarde, hay que ver si los mismos vecinos, porque en sí nosotros no contamos con un personal, este, para hacer esa, esa labor de guardianía, ¿no? En este caso, en este punto donde estamos, tampoco no tenemos, antes contábamos con guardianía en este punto, un turno, pero, si bien es cierto, como le digo, esto le pertenece a la empresa Casagrande, debería la empresa Casagrande también poner, aunque sea un turno, de guardianía para evitar todo esto que se está viendo hoy, ¿no? Muy bien, muy agradecido, ingeniero, por su participación. Estaremos hasta una nueva ocasión. Gracias. En esta parte todavía queda un poco de montículos de desechos, pero ya poco a poco el personal de la municipalidad, en coordinación con el personal del cuartel militar, están realizando ya la limpieza, va quedando muy atractivo esta parte, la maquinaria haciendo su trabajo respectivo, y la situación es que más adelante se conserve, pasará dos, tres meses, y el ciudadano nuevamente arrojando. Esto tiene que quedar ya con un resultado final, no estar nuevamente arrojando, y en consecuencia, realizando los gastos, asumiendo personal para que esto quede atractivo. La situación es que se conserve, no es cuestión de asumir hoy en día, la limpieza y, posteriormente, regresar a los mismos ambientes de desechos, arrojos, desmontes y todo lo demás. Gracias. Bien, amigos, tengan ustedes muy buenos días. VES TV, Canal 13, se ha constituido hoy en día, ya a esta hora de la mañana, estamos observando que el personal del área de limpieza pública y áreas verdes, a través, justamente, de la sugerencia que tiene a cargo el ingeniero Marco Antonio Pretel Castillo, ha creído conveniente, hoy, martes 20 de julio, realizar trabajo de limpieza. Todos estos montículos que estaban a lo largo de toda la pista hacia el sector de Garrapón y Santa Clara, se están ejecutando, justamente, para darle un ornato más atractivo a los diferentes visitantes que transitan en esta parte, que es una forma de contribuir directamente con toda la implementación de maquinarias. Justamente, ustedes observan ya el recojo de los montículos, desechos, tantos como material de construcción y todo lo demás. Se está ejecutando dentro del programa que ha creído conveniente el área de limpieza pública. Vamos a ver que, en la parte superior, hacia adelante, los trabajadores vienen cumpliendo con apoyo, justamente, en coordinación con el cuartel militar de Chocope, donde personal, soldados, también van a contribuir con esta importante limpieza de esta parte en donde transitan diferentes pobladores. Seguiremos informando.